¡Hola a todos! Soy Luisina y bienvenidos a un nuevo vídeo en Donde Entoco. Y acá está la sorpresa que tanto me estaban pidiendo en este curso, gente. Sí, sí, como ven, acá arriba el título de la clase hoy es ¿Qué es el DOM? Y creo que una de las cosas que más me pidieron es por favor Luisina cerrá el curso de Javascript hablando del DOM ya que yo creo que es algo súper importante, todos me ponían aunque sea para la parte introductoria para entender lo básico, entender qué es, qué cosas se pueden hacer, así que escuché sus peticiones y si bien, a ver, vamos a hacer acá un paréntesis, hablar de DOM implica muchísimas cosas y hay muchas cosas que se pueden manipular y hay cosas mucho más avanzadas de lo que yo les voy a mostrar hoy. Hoy vamos a ver los primeros pasos, los más sencillos, vamos a ver qué es y cómo podemos manipular algunas cuestiones dentro del DOM. Esta es la anteúltima clase ya que después vamos a hacer un ejercicio integrador que estoy segura que les va a encantar porque van a poder empezar a ver reflejado todo lo que estuvieron aprendiendo en un proyecto real. Así que sin dar más vueltas vamos a ver qué es el DOM y vamos a ver un ejemplo práctico para que de a poquito vayan entrando en ritmo en todo esto que tenga que ver con Javascript un poquito más a fondo. Vamos a ver, bien gente, vamos primero con una explicación teórica porque esto es un tema que se puede complejizar muchísimo si no lo entendemos bien a nivel teórico. Antes de pasar a la práctica les voy a explicar. Van a ver que hay mucho texto acá, voy a tratar de a poquito para que vean a qué hace referencia cada una de estas partes. Primero y principal van a decir, bueno, Luisina, ¿qué es el DOM? Vamos a la definición formal. La definición formal dice que en Javascript el DOM, mejor conocido como Document Object Model, es como un mapa o representación estructurada de una página HTML. Es decir, una página HTML, nosotros sabemos, si no sabes nada de HTML y demás, tenés el curso gratuito de TOCO acá arriba y acá abajo que te lo dejo, que es súper cortito, creo que no llega a dos horas y abarcamos un montón de temas que te van a necesitar para entender esto. Pero básicamente lo que dice el DOM es que cuando nosotros tenemos una página HTML, un proyecto en HTML, tenemos una determinada estructura que seguir. Tenemos, como vemos acá, una apertura y cierre de HTML, tenemos un head o header que es la cabecera, tenemos un body o cuerpo y en cada uno de estos apartados tenemos, desglosamos en distintas formas, en distintas partes, distintos elementos que pueden ir dentro de esto. Cuando el navegador abre nuestra página web, lo que hace es cargar esa estructura que nosotros tenemos a partir de las etiquetas que nosotros fuimos dejando. Esto, como les dije recién, va desde títulos, párrafos, imágenes, absolutamente todo. Si vamos al significado etimológico, vamos a ver que en cada una de las siglas encontramos la definición de DOM. Fíjense, la D significa document, básicamente el archivo HTML, el documento HTML donde está todo nuestro código. Object, hace referencia a objeto, es decir, a cada uno de los elementos dentro del archivo HTML, exactamente cada una de nuestras etiquetas. Y por último, Model, que hace referencia a modelo, que es, vamos a decir por alguna manera, que es que estas estructuras, estos objetos, no están desorganizados, sino que siguen un cierto orden, como dijimos casi siempre, en forma de árbol, como ven acá, que hace que cumpla con una determinada estructura. Sabemos que, si vieron el curso HTML, vuelvo a decir, hay una apertura, hay un cierre para cada una de estas etiquetas. Y eso es lo que se respeta a rajatabra. Entonces, para concluir con esto, ¿qué es el DOM? El DOM, básicamente, es el mapa, la representación de toda nuestra página HTML con todos los elementos que conlleva que está estructurado de una determinada forma. Esto hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que cuando trabajamos con Javascript, y acá viene la magia que vamos a aprender a hacer, nosotros podemos interactuar con esos objetos del DOM. Es decir, si nosotros hacemos una página HTML, es estática, ¿sí? Pero cuando le ponemos Javascript, empezamos a darle dinamismo. Es decir, podemos ocultar elementos o volverlos a mostrar. Podemos cambiar los estilos, podemos cambiar las posiciones de los lugares, podemos hacer que ciertas cosas se muevan, podemos hacer que, como dije antes, aparezcan, desaparezcan, depende de lo que necesitemos. Javascript le da ese dinamismo. Y algunas de las cosas que se pueden hacer, las vamos a ver a continuación. Ahí estamos, gente. Bueno, le voy a mostrar cómo podemos interactuar con el DOM. Fíjense, tengo una página HTML súper requete contra, sencilla, ¿sí? Fíjense, esto van a ver que tengo acá como una advertencia debajo, ¿sí? Básicamente porque, como estoy utilizando OpenIO, me dice que esto que tengo acá no es necesario que lo especifique, dado que al tener acá ya HTML, ya OpenIO detecta que esto es HTML y no hace falta ponerlo. Pero como ustedes probablemente esto después lo pasen a un editor de código o algo, prefiero poner el código completo para que lo tengan bien completito. Detalle nomás para que no se asusten si ven este signo de admiración rojo. ¿Sí? No hay ningún error ni nada. Fíjense que este código HTML básicamente lo que tengo es un título que es mi página web, bien clásica. Tengo acá un hola soy un párrafo que le puse un ID. Ahora van a ver por qué. ¿Sí? Se llama mi párrafo. ¿Sí? Acuérdense que las IDs en las etiquetas nos sirven para identificar un elemento en particular. Sí, esto lo vimos en CSS, donde le damos cierta identificación a cada elemento. En este caso es un elemento P, un párrafo, y lo acabo de identificar como mi párrafo para darle un nombre en particular y para poder manipularlo justamente si queremos después. Y creé un botón que es cambiar texto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Al texto de párrafo que tengo le voy a agregar un estilo CSS. Fíjense, eso lo tengo acá preparadito. ¿Sí? Esto, gente, lo estoy mostrando rápido porque lo estoy dando por sabido. Si ustedes antes de ver este curso de JavaScript, uno de los requerimientos es que tengan base HTML y CSS. Si no lo tienen, acá arriba y acá abajo ya les dije, tienen el curso de HTML y CSS para tener las bases y entender este ejercicio. ¿Bien? Entonces, con esto si yo ejecuto, fíjense, lo que va a pasar ahora es que mi P, mi párrafo con este selector, lo que hice es pasarlo a azul. Pero lo que quiero hacer ahora, ¿sí? Es que cuando haga clic en el botón cambiar texto, que fíjense acá puse botón, ¿sí? Y llamo un método que se llame cambiar texto, en este caso una función, al hacer clic en el botón, fíjense, acá puse onClick, ¿sí? Que llame a esta función cambiar texto y que esa función lo que haga es manipular con JavaScript el DOM y que cambie de color este párrafo, ¿ok? Esto va a ser muy entretenido, muy divertido. ¿Cómo voy a hacer esto? Bien, primero y principal, acá en JavaScript, voy a declarar mi función, ¿sí? Esto si estuviéramos trabajando, nuevamente acuérdense, con un editor de código y demás, deberíamos tenerlo en un archivo aparte e importar, que ya saben cómo se hace esto. Si no se acuerdan, está en videos anteriores de este curso donde lo expliqué en súper detalle. Lo muestro en Coupen porque es mucho más dinámico. Lo que vamos a hacer acá es crear nuestro método, cambiar texto, en este caso, ahí está nuestra función. Y lo que vamos a hacer primero y principal es acceder al elemento al que queremos cambiar, ¿sí? Es decir, vamos a ir a nuestro DOM y vamos a buscar el elemento que queremos cambiar. ¿A quién le queremos cambiar en este caso? A mi párrafo. Por eso le pusimos un ID, para poder identificarlo dentro del DOM. Entonces, ¿qué es lo voy a hacer ahora? Bien, voy a crearme una variable, puede ser var, let, como ustedes quieran. Voy a poner un let en este caso. Y voy a poner párrafo. ¿Y cómo accedo a ese elemento? Voy a poner document, con eso hago referencia al DOM, punto y el método getElementById. ¿Qué hace este método? Vamos a hacer la traducción en inglés. Del documento, document, de mi DOM, getElementById. Traeme el elemento que necesito por la ID. Por eso establecí la ID. Entonces, voy a copiar y pegar la misma ID y lo que va a hacer es asignar a esta variable que tengo acá este elemento de mi DOM que tengo que hacer. Ahora, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que cambiar el texto. ¿Sí? Que acá no digo, ahora soy un párrafo que digo otra cosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? A párrafo, ¿sí? Puedo hacer referencia a text content. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene texto, que tiene un elemento de texto. Por lo cual, puedo hacer que cambie. Y ahí estoy modificando mi DOM. Puedo poner acá, por ejemplo, texto cambiado. Si yo ejecuto esto ahora, fíjense lo que va a pasar. Está todo perfecto, está ejecutando, listo. Y cuando haga clic en cambiar texto, ¿qué va a pasar? Texto cambiado. Y, wow, agregué un evento al botón que hace que mi párrafo cambie su valor. Está buenísimo. Voy a volver a ejecutar para que quede en su estado original. Ya aprendimos cómo manipular el DOM. Pero vamos a hacer algo más. Además de eso, de cambiar el contenido de texto, vamos a cambiar también el color, como les dije recién. ¿Sí? Vamos a poner un color rojo, por ejemplo. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Puedo poner, en este caso, párrafo, que es mi elemento del DOM. Y también tiene una propiedad, un apartado, que es style. Y luego puedo poner color. Y a partir de eso, puedo poner, entre comillas, el color que le quiero poner. Por ejemplo, en este caso, red. Acuérdense que siempre en inglés los colores. ¿Qué va a ser mi función acá? Además de traer mi párrafo, de cambiarle el texto mediante text content, también le estoy cambiando el estilo, el color, para que deje de ser azul, como lo configure en mi CSS. Fíjense, estoy cambiando el DOM. Y lo paso a que sea rojo. Vamos a probar. Ejecuto. Fíjense. Perfecto, se ejecutó. Pongo cambiar texto. Y no solo cambia el texto como tal, sino que también cambia el color. Fíjense, gente, cómo es. Una página HTML común y sencilla. Hago referencia a un estilo CSS, lo cual se cumple a rajatabla. Está en color azul en su momento. Y luego establezco un ID para poder, mediante JavaScript, acceder a ese elemento del DOM y hacer las modificaciones que necesite. Así como lo acabamos de hacer con justamente este elemento, podemos hacer con cualquier otro. Y no solo cambiar los estilos o los contenidos, sino también las ubicaciones o las funciones o cuestiones que hacen cada uno de estos elementos. Bien, gente, espero que les haya gustado este video. Seguro que sí, porque me venían pidiendo mucho. Así que si es así, espero su me gusta, espero su comentario, sus suscripciones. Clic en la campanita, que nos sigan en las redes sociales, en la academia y demás. Porque este es el anteúltimo video de este curso. Y lo hice con demostración práctica. Obviamente, gente, a ver, abordar todo lo que se puede hacer en el DOM, prácticamente se podría hacer un curso aparte. Que de hecho, pretendo hacer mucho de eso cuando hagamos una versión intermedia, un nivel intermedio de este curso introductorio. Pero mi idea era que ustedes aprendan lo básico del DOM y cómo pueden hacer modificaciones con todo lo que están aprendiendo en JavaScript. Ya que ahora se hace mucho más visible. ¿Ok? Este es el anteúltimo video. ¿Por qué? Porque en el próximo video vamos a ver un ejercicio integrador. Y estoy segura que les va a encantar. Porque justamente vamos a aplicar todo lo que vimos hasta ahora, sumándole a esto del DOM que acabamos de ver. Y van a ver cómo con JavaScript podemos hacer cosas muy, muy interesantes. Así que les dejo con el hype. No se olviden de seguirnos en todos lados y darle click a la campanita para enterrarse cuando subimos el próximo video, que no se lo pueden perder. Nos vemos, gente, en un próximo video. Sin dudas, ¿en dónde? ¡Chau, chau!